Eres lo que todos quieren pero no pueden Bien cracks pues como ya lo checaron eres de Nathanael Cano con Junior H completamente Nuestra preosa amada chula y hermosa guitarra entonces ya se la saben si se la quieren Aprender quédense en el video pero antes si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas Ya que así no lo apoyas bastante para seguir creando este tipo de contenido de igual forma Les recuerdo que en espirituiguitarrista.com pueden encontrar la letra y acordes así como Los tabs de este video para que no tengan ninguna duda para aprenderse esta rola cracks Bien primero que nada vamos a comenzar con la parte del requinto de esta canción solamente Son cuatro figuras de tabs las cuales vamos a tocar a una velocidad normal y posteriormente Una velocidad bastante lento bien figura número uno del requinto a velocidad normal sería esto Hasta allí nada más Vamos a repetirla super lento Vale así nada más Figura número dos a velocidad normal Vale vamos a repetirla super lento Entonces comenzamos aquí Vale con eso llegamos a la figura número tres que sería esta Bien vamos a repetirla nuevamente muy lento Y con eso llegamos a la última figura del requinto Figura número cuatro que sería esto Vale vamos a tocarla super lento Y ya está cracks Bien cracks y para la parte de los acordes de esta canción es super sencilla Toda la canción solamente son tres acordes Los que serían Un acorde de sol menor Un acorde de fa siete Y un acorde de re sostenido en esta posición cracks Vale y el rasgo de esta canción es un rasgueo seis octavos que va a ser bajeo Rasgo hacia abajo dos veces Salterna y bajeo Y rasgo hacia abajo Y se tocaría un tiempo en el acorde de sol menor Un tiempo en el acorde de fa siete Y dos tiempos en el acorde de re sostenido Vale la vuelta toda de corrido entonces sería Vale y de esa manera se va a estar repitiendo durante toda la canción cracks Ahí nada más para el primer verso lo que pueden hacer simplemente es Tocar un rasgo hacia abajo que es lo que yo hago en la demostración En cada acorde cracks ¡Gracias!